La programación hoy por hoy es una habilidad y una ciencia y una forma de pensar y que más allá de que a lo que se quieran dedicar después, no significa que quieran dedicarse a la programación y ser programadores, me parece que es algo genial y fascinante para entrar, empezar a aprender de forma distinta de empezar y que lo pueden aplicar en todas las áreas, no solo como programadores, pero sé que hay una chica que estudia música, me parece que la programación es una habilidad espectacular y fundamental y que cada vez va a ser más importante y la verdad es que una experiencia como esta me parece muy rica para ellos para adquirir estas cosas más allá de lo que después quieran hacer. Lo que están haciendo me parece genial, me parece que siempre es inspirador para cualquiera que tiene una pasión y que dice, bueno, mira, quiero estudiar informática o me gusta programar o poder visitar un lugar como Facebook o como el Silicon Valley y decir, bueno, ¿por qué no un lugar así? ¿por qué no soñar que un lugar así puede pasar también en San Luis, en Mendoza, en cualquier lugar del mundo? Porque esa creo que es un poco la magia de esta industria. Cualquiera que estudie informática va a tener trabajo, pero los mejores trabajos los van a tener la gente que ama lo que está haciendo. La gente que realmente eligió esto no solo porque le apasiona, porque le encanta resolver problemas. Y esto es el techo de la oficina. Tiene árboles, tiene caminos, tiene de todo. Todos los muebles que tienen se desplazan. O sea, vos te podés estar con la computadora y, por ejemplo, hoy mañana en la noche estás en, no sé, en el primer piso. Y mañana en la mañana estás en el último, o acá arriba.